hola qué tal amigas y amigos soy alma coronel los saludamos desde jerez zacatecas hoy es sábado de gloria y vaya pues este día es lo que es el sábado de gloria pues es un día en que jerez zacatecas se vive con mucha alegría es un día en que se queman los judas se lleva a cabo una cabalgata charra y bueno pues un día de mucha celebración y vaya pues en los últimos años debido a diversas situaciones pues esta tradición tuvo que detenerse pero bueno este año hay expectativa de que también se lleve con mucha alegría así que vamos a dar un recorrido aquí por jerez zacatecas para ver cómo se vive este sábado de gloria 2023 ahorita bueno pues a esta hora como ustedes se pueden dar cuenta ya la gente empieza a llegar ya se ven algunos turistas algunos propios aquí de jerez y bueno personas que vienen para disfrutar de este día ya vemos por aquí está a la valla porque se espera que por ahí estén pasando los caballos en lo que es la calle algo que distingue mucho este día pues es la presencia de bandas de música de mariachis de norteños de varios grupos que incluso pues no solamente de aquí de jerez zacatecas sino que vienen de otras partes de el estado percibir que ya se ven ahí en los primeros charros los primeros caballos que esta área pues es donde van a estar transitando recordemos que hoy es un día en que los charros vienen lucen sus trajes sus caballos y bueno pues disfrutan de poder recorrer las calles porque hoy las calles pues prácticamente son para ellos y miren saludamos por acá a don héctor macías que nos visita desde la unión americana de lancaster california oiga y usted viene cada sábado de gloria platican a la gente que nos está viendo que es un sábado de gloria aquí en jerez una cosa muy bonita es una alegría que todos mucha gente terminando de aquella que hay uno que tuvieron en todas las semanas santa para para tomar el día de hoy esto es muy bonito y bueno les invito para que nos acompañe vamos a llegar aquí a los burritos la palma porque vaya venir a jerez zacatecas y no venir a los burritos es como no venir es que son de los más tradicionales que se puede venir a disfrutar pero sobre todo pues el sabor el sabor que es único e incomparable y ya nuestros paisanos que los han venido a disfrutar pues no me dejan mentir van a decir si es cierto son de los mejores y bueno nos encontramos aquí con archi cómo estás archi y bien gracias bienvenidos no pues al contrario muchas gracias por recibirnos les platicaba de estos burritos que son toda una tradición ya verdad así es este bueno iniciamos desde 1980 mi abuelo fundó lo que es el primer negocio abrimos como tortillería después como burritos empieza a hacer tortillas y luego dice pues hay que hacer burritos y empiezan a hacer esa vidria que es muy rica exactamente el platillo especial pues lo inventó lo diseñó mi abuelito él tenía conocimientos de cocina y pues él fue el que pues lo diseñó y es hoy en día es un platillo pues me atrevo a decir jerezano porque los turistas lo buscan mucho de distintas partes hasta del mundo me ha tocado atender a asiáticos que han llegado con su revista de méxico desconocido ya yo vi que aquí son los burritos y llegan exacto y los invito a a conocerlo tú me haces hasta donde pasamos aquí es donde preparamos lo que son los burritos tortas quesadillas tacos hamburguesas los muchachos pues van preparando lo que son los platillos para luego llevarlos a al comensal porque vemos que tienen de distintos guisos ya no sólo la tradicional birria exacto sino que también ya hay de chicharrón ya de sembrada carne de puerco carne de puerco sea le han ampliado el menú para ser más exacto más gustos a nuestros clientes comenzamos con los de birria que es pues lo tradicional sí el platillo especial es el que están preparando ahorita exactamente ese que está saliendo en este momento son dos burritos de birria el clásico los vayan con una salsa especial está hecha de carne de puerco varios chiles no pica lo gratinan con quesito lo hornean y se acompaña de frijolitos totopos y ensalada ese es el platillo que más viene la gente buscando no exactamente si es porque es el que más se presume de la representativo vaya y claro ese que pone la etiqueta a los burritos de aquí de jerez y bueno también algo muy especial pues es que ustedes elaboran la tortilla no sí exactamente la tortilla se elabora en casa tenemos nuestra propia fábrica y pues es una tortilla muy muy casera vaya no es tan industrial no lleva tanto conservador entonces pues yo creo que es algo muy importante dentro del sabor de nuestros burritos que la tortilla se echa en casa eso lo recomiendan es un digo somos pues una comida tradicional vaya entonces muchas veces pues vienen aquí a probar lo que son nuestros platillos además pues de aquí salió lo que es la idea para irnos a estados unidos nuevamente y en estados unidos nombre pues ahí así ya ganamos el el primer lugar en el festival del taco de tacolandia en el 2015 después ganamos la copa del evento competimos como con 130 restaurantes y eso fue una pauta para que toda la prensa nos volteara a ver y nos conocieran en estados unidos haciendo el isla acá el otro equipo acá están nuestros compañeros está verdad hola acá está atrás de bambalinas donde se lava los trastes se prepara todo lo que es este pues vaya producción en este caso están preparando lo que es la cebolla para nuestros taquitos para las tortas las hamburguesas pero también se desinfecta lo que es lechuga se raya queso pues se prepara ahora sí que todo lo que son mis empleadas que le llamamos en cocina para que el cocinero ya no matalle él simplemente nos está tomando lo que es la materia prima y directo a los platillos es toda la coordinación que lo que hicimos es todo un equipo de trabajo lo que se ve y lo que no se ve no llega al restaurante y la señorita que te atiendes a quien vemos pero todo el equipo de trabajo está desde aquí no pues ya vamos a pedir aquí nuestro burrito ayer pusieron los frijolitos que son deliciosos y ahí está y esa salsita es la que nos decía que la salsita especial es de la receta de la casa porque va bañado como ustedes lo pueden ver va bañado en esta salsita prepararon el burrito de birria y ahora este es ese toque especial que le va a dar no está esa diferencia de un burrito normal al exacto su quesito así nomás de verlo ya se nos está antojando es rico bueno ahorita ver al horno esperamos un par de minutitos en lo que sale ya no terminamos ya después del horno solamente se le pone lo que es la ensaladita lechuguita y jitomate y todo pues en los frijoles y así es como se presenta el último ya ya después de que sale de lo calientito allá del horno ahí está y así es como lo vemos en fotos y otra poquita de salsita esta es que la presentación tiene mucho que ver y está calientísimo como le está haciendo para agarrarlo que tiene callo mi compañero porque está caliente si gusta vamos a la mesa no yo me lo llevo no se van a quemar muy bien mira ahorita para que lo disfrutes siempre lo acompañamos con un chilito serrano pero si no eso es opcional la salsita de tomate entonces miren para los que quieren con más sabor más chilito que nos gusta lo picoso te arriman tus dos chilitos incluso más salcita de la salsita también de tomate que no es picosa no pica tanto la verdad es nada más para darle así más saborcito y bueno el plato de verdad está caliente yo no sé cómo le dice este chico para agarrarlo así completamente porque si está caliente y te mantiene el burrito así calientito rico exactamente y bueno pues ahora sí que el momento que más me gusta que es probar y ahí disculpen que nos vamos a antojar y siempre me dicen que soy muy mala soy mala porque antoja a la gente pero es que es para que vengan a Jerez prueben los burritos y bueno no solamente Jerez porque si llegan a Zacatecas también nos pueden encontrar nos pueden encontrar allá exactamente y bueno pues este es el tradición del burrito de birria miren aquí vemos la birria que también es de un sabor especial te garantizo que nuestro sabor es desde 1980 y no ha cambiado siempre conservamos la misma calidad de nuestros ingredientes y no diga ya cambió el sabor de la birria de cuando lo probé hace unos años ahora ya siempre ha sido lo mismo y viene siendo la receta de tu abuelo de mi abuela exactamente bueno de mis abuelos pero si el que cocinaba realmente era mi abuelito don José que se iba a imaginar don José verdad hasta donde iba a llegar su receta y bueno pues ahora si ya mientras dejé que se entregaran un poquito porque venía muy calientito el platillo y miren como decían aquí hay otra salsita que si usted quiere se la puede poner se lo voy a mostrar es de jitomate que también le da buen sabor si lo quiere con la salsita y bueno pues ahora si pues bueno provechito y disfrútalo mmm 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 que delicia eh que tal mmm pero no solo hay burritos ya lo mencionabamos hay tortas hay tacos hay quesadillas tortas y todo delicioso mmm y el burrito acompañado de los frijoles rico verdad muy rico si delicioso ensaladita ensaladita mira ya está si le estamos comentando que cuando vengan a Jerez no pueden perderse venir a probar los burritos porque es llevarse ese sabor de Jerez es una de las tantas cosas que tenemos en Jerez que no puede faltar como las susadas las nieves si, burrito de la palma es uno de ellos y mucha gente piensa que la vida comenzó aquí en México y se fue a Estados Unidos y no en los años setentas cuando empezaron los bailes de Chips Zacatecanos eh nosotros llegamos a vender burritos de birria en taco en los bailes ah cuando nosotros vivíamos en Estados Unidos con que cuando empezamos a vender birria aquí en México usamos esa birria que vendimos en Estados Unidos es curioso y ahora ya se regresó de nuevo a Estados Unidos ya se la trajeron de acá se empieza todo allá o sea la birria comenzó ya en realidad ya que estamos con el tema de la historia algo más que nos quiera compartir Archie pues mire ahorita ya estamos acomodados ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y ya todo está bien organizado pero cuando empezamos recuerdo que no teníamos clientes porque la comida se calentaba conforme llegaba el cliente y recuerdo que una vez llegó un cliente y pidió dos burritos los pidió en ese tiempo vendiarnos de picadillo y empezamos a calentar el picadillo y yo me senté a que se calentara y se me pasó ya no me acordé cuando empieza a oler quemado era el picadillo era el picadillo que se estaba quemando sí y ya le apague al picadillo y pues tuve que una vergüenza grande con el cliente de aquí que sacamos otra cacerola y bueno se fue contento porque se lo regalamos al último son cosas que pasan cuando empiezas que no no sabes lo que está pasando todavía y bueno pues es que platicar de los inicios mientras se daban a conocer mientras se corría de boca en boca ¿no? este ahora sí que la recomendación de que vayan pues era empezar poco a poco ¿no? es lo que dice era calentar pues poco a poquito y falta de costumbre de atender a la gente no todavía no sabíamos atender a la gente la pura verdad estamos comenzando pero sí esa anécdota me gusta mucho porque ahora sí me pasó a mí pues platicadillo y no quemado doradito bueno miren yo sigo disfrutando de mi burrito que ya casi se me termina platicábamos con Archie de que te ha tocado estar aquí bueno por varios sábados de gloria ya bastantes años y que te ha tocado este ver aquí llenísimo ¿no? no hombre sí antes de la pandemia la verdad el sábado de gloria era un día que esperábamos mucho mucho perdón pero también teníamos muchos nervios porque es un día este que recibimos gran cantidad de clientes este dar el servicio con con la sala totalmente llena les platico eh me tocó de que entraban los músicos este se ponían en el pasillo atrás en la bodega comiendo parados porque decían yo lo que quiero es comer o sea quería comer burritos quería venir este así no había no importaba que no hubiera mesa se había una rejita ahí la agarraban se sentaban en una ocasión me tocó que estábamos llenos una familia llega y mete la banda aquí y yo caray cómo vamos a pasar espérenme espérenme fue una aventura tremenda porque no escuchábamos ni siquiera que nos querían pedir nuestros clientes pero sin embargo se les dio la oportunidad yo creo que lo disfrutaron todos fue algo que pues pasó así hay banda en los burritos créanme que sí querían bailar pero no eso sí ya no los permitimos porque no había hombre vienes con los platos calientes y con permiso con permiso y es y toda la banda aquí la banda pero no pues fue un ratito en lo que comió la familia y se fueron pero sí me ha tocado pues vivir esas experiencias que son únicas que en Jerez habitaba esa alegría que está volviendo poco a poco y pues invitarlos porque ustedes nos van a ayudar a regresar esa alegría a nuestro pueblo mágico que la alegría y la mente ya está en Jerez solo falta que vengan para que lo disfruten es cierto lo acabo de decir perfectamente bien la alegría está aquí la música siempre está aquí y es que muchas personas no nos creen que en el jardín de Jerez siempre hay bandas y siempre hay música sea lunes sea miércoles sea viernes sea domingo todos los días de la semana yo creo que bueno como dato es uno de los motivos por lo que es Jerez se hizo Palma Mágico porque la música siempre habita en Jerez tú el día que vengas como dice Alma este vas a encontrar música ya sea un conjuntito norteño tal vez unos huicholitos este una banda un tamborazo pero siempre vas a encontrar música tal vez en la cantina en el jardín principal pues es muy clásico ¿no? el tamborazo en el jardín así es que por cierto platícanles que horario tienen de atención para la gente si nosotros abrimos a las 9 de la mañana los esperamos para que desayunen y cerramos hasta las 10 de la noche para que nos visiten también pueden ya sea desayunar comer o cenar con nosotros que por cierto miren ya acabé en la plástica en la plástica yo disfruté la plástica y disfruté de mi burrito jaja muy rico de veras delicioso gracias vamos a detener mucho para que no se les enfríe ¿ustedes de donde nos visitan? de zacatecas de zacatecas y hoy se vinieron especialmente a pasar el fin de semana aquí a jerez tenemos ya muchos años que cada fin de semana santo venimos a pasarlo aquí a jerez ah que bien si decidieron venir a los burritos es que siempre es una tradición ya lo tenemos todo así muy estructurado que el sábado de gloria desayunamos burritos vemos la cabalgata vemos las quemas de los judas y por aquí andamos un rato paseando se vienen en familia a disfrutar así es no pues que bueno me da mucho gusto que hayan venido buen provechito hemos entrevistado a otra familia que viene a disfrutar de acá de los platillos jerezanos y bueno ¿cómo se lo andan pasando? bien ¿bien? disfrutando el sábado de gloria disfrutando este sábado de gloria ¿ya los has probado? no, es la primera vez es la primera vez que lo vas a probar ¿de dónde nos visitas? de Guerrero ¿vienes desde el sábado de Guerrero? si ¿veniste aquí a ver el sábado de gloria? también si si bueno pues te falta mucho por empezar a ver ahorita pero empezando bien acá en los burritos ¿no? claro bueno pues ahora sí que pancita llena corazón contento yo me voy muy feliz y muy contenta Archie muchísimas gracias no al contrario gracias a ustedes por visitarnos por tener este espacio saludos a todos los que nos están viendo y pues nada más pues invitarnos a que nos visiten a Jerez que vengan a vivir esta alegría y a comer delicioso burritos La Palma bueno pues muchas gracias saludos a toda la familia de burritos La Palma todos son una familia aquí ¿verdad? sí somos una familia muy grande por cierto pues muchas gracias y regresamos que estén bien ¿eh? hasta luego gracias